Hola, yo soy Luis Enrique Medina Velarde y soy estudiante de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente me encuentro cursando el octavo semestre en la materia de Oncología, impartida por el Dr. Félix Santiago Gómez. Hoy hablaremos sobre el cáncer de vejiga, el cual es el noveno tipo de cáncer más común en todo el mundo. Tan solo en 2022, más de 600.000 personas fueron diagnosticadas con cáncer de vejiga. Este tipo de cáncer tiene una mayor incidencia en los hombres. Rara vez se presentan antes de los 40 o 50 años, siendo más frecuente en personas de edad avanzadas con una mediana de diagnóstico a los 69 años, aunque también puede presentarse a una menor edad en aquellas personas que son fumadores. El tabaquismo es el factor de riesgo más importante, ya que las personas que son fumadoras tienen un riesgo de 3 a 5 veces mayor de presentar cáncer de vejiga que aquellos que no fuman. El tabaquismo se ha encontrado relacionado con el 50% de los casos de cáncer de vejiga. Los pacientes con un índice tabáquico mayor o igual a 30 paquetes al año tienen más probabilidad de desarrollar enfermedad de alto grado o de ser diagnosticados en una etapa músculo-impasivo. Otro de los factores de riesgo es la exposición ocupacional, el cual es el segundo factor de riesgo más importante para desarrollar el cáncer de vejiga. Las ocupaciones que se han relacionado con el mayor riesgo de cáncer de vejiga incluyen a los trabajadores de las industrias del metal, del plástico, de la piel, del cemento, textiles y electricistas, también operadores de transporte y de máquinas excavadoras, pintores y trabajos que involucran la manufactura de alfombras, pintura, plásticos y químicos industriales. El uso de ciertos fármacos o de tratamientos también se han visto involucrados en la génesis del cáncer de vejiga, como lo es el uso de la ciclofosfamida, la cual es un medicamento utilizado en el tratamiento de enfermedades linfoproliferativas. También la radioterapia a la pelvis se considera un factor de riesgo. Aquellos pacientes con cáncer de próstata o de cuello uterino que fueron tratados con radioterapia tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de vejiga hasta 15 a 30 años después de haber recibido el tratamiento. Los tumores uroteriales de la vejiga se clasifican en superficiales o no invasores y tumores invasores del músculo detrusor de la vejiga. Aproximadamente entre el 75 y el 80% de los pacientes se presentan con enfermedad no músculo invasora. Morfológicamente los tumores de vejiga se pueden dividir en papilar, sólidos o mixtos. El tipo papilar es el predominante de la enfermedad no músculo invasiva. Histológicamente se pueden clasificar como carcinoma urotelial, carcinoma escamoso, adenocarcinoma, carcinoma de células pequeñas o de origen mixto, siendo el 90% de los cánceres de vejiga de origen urotelial. El estadio del tumor se asigna de acuerdo a la invasión del tumor a las capas de la vejiga y para esto utilizaremos la clasificación TNM, en el cual evaluaremos las características del tumor, en donde T se refiere al tamaño del tumor primario, N se refiere a si existe una invasión del tumor a los ganglios linfáticos, M se refiere a la presencia de metástasis, o sea, si el tumor ya se extendió a otros órganos. Por lo tanto, una clasificación TA, T in situ o T1 se refiere a que el tumor no invade la capa muscular de la vejiga. En cambio, una clasificación T2, T3 o T4 se refiere a un tumor que se encuentra invadiendo la capa muscular de la vejiga u órganos adyacentes a esta. Con respecto a la sintomatología, la hematuria es el síntoma clásico. Cerca del 80% de los pacientes presenta hematuria macroscópica indolora. Además, los tumores no musculo invasores pueden no causar síntomas o presentarse con disuria, que se refiere al ardor al orinar, o la quibria, que es orinar muchas veces, urgencia miccional, y esto en especial en los pacientes que tienen un tumor in situ. El diagnóstico de cáncer vesical se basa en la historia clínica del paciente, incluyendo la evaluación de los factores de riesgo y los síntomas. Además, debe apoyarse en una exploración física completa y estudios de laboratorio y gabinete. La cistoscopía es el estándar de oro para el diagnóstico y el seguimiento del cáncer de vejiga. Nos permite describir la localización, tamaño, número y aspecto de los tumores. Aquí se introduce un tubo delgado denominado cistoscopio a través del uretra hasta llegar a la vejiga. El cistoscopio lleva incorporada una cámara con una potente luz que permitirá visualizar el interior de la uretra y de la vejiga urinaria. La citología urinaria como complemento de la cistoscopía es útil para tumores de alto grado, pero tiene una baja sensibilidad para aquellos de bajo grado en los cuales puede ser falsamente negativo. La urotomografía es actualmente el estudio de elección para la evaluación del tracto urinario, con una especificidad del 91 al 94%. Esta proporciona una mayor información acerca del estado ganglionar y de la presencia de metástasis a distancia. La resección transureteral endoscópica permite establecer el diagnóstico histológico y resecar todas las lesiones visibles, por lo que se considera el procedimiento fundamental de diagnóstico y tratamiento del cáncer de vejiga. Aquí se utiliza un recetoscopio, el cual se introduce por la uretra y hasta la vejiga, en donde se va a encargar de resecar los tumores principalmente en estadios tempranos. Una vez establecido el diagnóstico, es importante determinar si el tumor es superficial o invasor, ya que el tratamiento de esos grupos es diferente. El tratamiento inicial de los tumores vesicales, no musculo invasores consiste en la resección transureteral endoscópica. La resección completa y correcta debe incluir la capa muscular propia, la cual es esencial para una adecuada etapificación del tumor. El cáncer no musculo invasor puede recurrir, por lo que a veces es necesaria la quimioterapia intravasical adyuvante. O, en aquellos casos donde hay un alto riesgo para recurrencia, se recomienda la inmunoterapia intravesical con el vacilo Calmet-Guerin. Los pacientes con cáncer de vejiga con invasión muscular tienen un pronóstico sombrío, ya que su sobrevida a 5 años es de aproximadamente el 50%. El tratamiento de elección para estos pacientes es la cistectomía radical, o sea, la extirpación total de la vejiga. La cistectomía radical en el hombre incluye la resección de la vejiga, próstata, vesículas siminales y otras estructuras adyacentes. En el caso de la mujer, se denomina excenteración anterior e incluye la vejiga, uretra, útero y ovarios. Otro de los tratamientos utilizados para el cáncer de vejiga es la quimioterapia adyuvante, el cual es el tratamiento de elección para tumores vesicales, músculo invasores o recurrentes. Los esquemas más comúnmente utilizados son la quimioterapia combinada basada en platino, ya sea con metotrexato, bimblastina, adriamicina o congemsitabina. Ambas combinaciones son igualmente efectivas, aunque la combinación congemsitabina y cisplatino es menos tóxica. Esto ha sido todo por mi parte, muchas gracias.